Hachate de Henry, viene Vinicius Vinicius, vamos a ver si por lo menos le vale para calentarse un poco en el buen sentido Sí, porque jugar lo que se ha jugado hoy no está jugando nada Y es verdad que se ha jugado a la roja No, se la ha jugado pero claramente Va un poco la línea de cómo está el partido O sea, esto es como, no sé Si se la pone nadie puede protestar Es que es absurdo Es absurdo lo que están haciendo, de verdad Ahora le quita la pelota o eso